¡Grooby, Grooby, Grooby! ¡Grooby el marcial no! ¡Vaya! Esos helados de fruta natural tienen muy buena pinta. ¡Qué rico! El helado de Phoebe tiene dos bolas de fresa y el helado de Grooby... ¡Una, dos, tres, cuatro, cinco bolas de distintas frutas! ¡Qué glotón! ¡Cuidado, Grooby! ¡Oh, vaya faena! ¡Grooby, las olas no tienen la culpa! ¡Grooby, ese es el helado de Phoebe! ¡Ella tiene que decidir si quiere compartirlo contigo o no! ¡Qué bien, Phoebe! ¡Siempre hay que compartir! ¡Ahora los dos podréis disfrutar de un fresquito y saludable helado! ¡Y ahora, a seguir disfrutando de la playa con amigos! ¡Hace un día precioso para jugar en el arenero! ¡Grooby! ¡Ese cangrejito te está quedando muy mono! ¡Mmm, ¿qué es eso que huele tan bien? ¡Seguro que es algo delicioso! ¡Cuidado, Grooby! ¡Brócoli! ¡Eso era lo que olía tan bien! ¡No, Grooby! ¡Espera a que estemos todos en la mesa! ¿Por qué no vas a buscar a Phoebe? ¡Phoebe, ya está la comida! ¡Date prisa porque Grooby tiene mucha hambre! ¡Grooby, tendrás que ayudar a Phoebe a salir de debajo de la arena! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Creo que eso no será suficiente! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡No sé yo si alguna de esas transformaciones servirá! ¡Un momento! ¡Esta sí! ¡Una pala es justo lo que necesitamos! ¡Hay que ver cómo corres, Grooby! ¡Sí que tienes hambre! ¿Qué pasa, Phoebe? ¿No te gusta el brócoli? Pero si el brócoli está muy bueno, ¿verdad, Grooby? ¡Grooby, ese brócoli es de Phoebe! ¡Phoebe, el brócoli es muy saludable! ¿No lo quieres probar? ¡Seguro que te gusta! ¡Pops, me ayudas a explicarle por qué es tan importante comer verduras y frutas! Comer frutas y verduras como el brócoli es muy importante para nuestra salud. Las frutas y hortalizas son nuestra principal fuente de nutrientes. ¡Eso hace que estemos fuertes y crezcamos sin parar! Debemos tomar cinco raciones de frutas o verduras al día. ¡Grooby come más de cinco raciones al día! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Y vosotros, niños, coméis frutas y verduras a diario? ¡Phoebe, ¿no vas a probar ni un poquito de ese brócoli tan bueno? ¡Anda, solo tienes que darle una oportunidad! ¡Pruébalo, que seguro que te gusta! ¿Verdad, niños? ¡Oh, vaya! ¡Phoebe no puede seguir pedaleando porque está hambrienta! ¡Claro, como antes no se comió sus verduras, ahora no tiene fuerzas! ¡Guau, Grooby! ¡Ese brócoli te ha dado superfuerzas! ¡No te preocupes, Phoebe! ¡Todo tiene arreglo! ¡Pero ahora, ¿cómo volvemos a casa? ¡Ya sé! ¡Grooby puede ayudarnos! ¡Grooby, ¿nos ayudas? ¿En qué debe convertirse Grooby para llevar a Phoebe y su triciclo roto a casa? ¿En un ramo de flores? ¿En una fregona o en una grúa? ¡Eso es! ¡Grooby tiene que transformarse en una grúa para volver a casa! ¡Muy bien, niños! ¡Guau! ¡Con esta supergrúa enseguida estaremos en casa! ¡Grooby, hoy es tu día de suerte! ¡Vuelve a haber verdura para cenar! ¡Lo siento, Phoebe! ¡Venga, atrévete a probarlas! ¡Seguro que están deliciosas! ¡Papá cocina muy bien! ¿Ves cómo no te mentía? ¡Las verduras están buenísimas! ¡No me lo puedo creer, Phoebe! ¡A Phoebe le ha gustado tanto que se ha comido también el plato de Grooby! ¡Tranquilo, Grooby! ¡Hay más! ¡Verduras podéis repetir las veces que queráis! ¡Qué bien habéis cenado! ¡Con todas estas verduras vais a tener energía para jugar sin parar! ¡Papá cocina muy bien! ¡Verduras! 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 Mami, mami, dime Groovy Me hice pupa, mira aquí, ayuda mami Ay, 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 la pupa duele lo que no hay Groovy, Groovy, no te preocupes Duele un poquito, ven que te aúpe Con un gran besito y una tirita Verás como cura esa pupita Hace un día precioso para hacer deporte Vaya, vaya Pops, vas estupendo para jugar un rato al básquet Espero que nadie te confunda con la pelota Groovy, creo que quieren que juegues con ellos Dice que tú puedes ir a jugar con las niñas Que el baloncesto es de chicos Pops, eso ha sido poco decoroso Aunque ese niño se lo merecía un poco Les explicamos a todos por qué lo que ha hecho este niño está mal Aunque tradicionalmente se han considerado Que unos deportes eran para niños y otros para niñas La verdad es que todos podemos practicar el deporte Que nos dé la gana independientemente de nuestro género La única norma es ¡Divertirse! Muy buena idea, Phoebe Pregúntales a las niñas si les apetece jugar al baloncesto Atención niños, las chicas también quieren jugar al básquet Echemos todos juntos un partidazo Muy bien, a ver, necesitamos un árbitro ¡Perfecto! Pops será nuestro árbitro ¡Genial! Oh, nos falta algo para pitar las faltas Groovy, ¿podrías ayudarnos? Niños, ¿en qué se tiene que transformar Groovy Para que Pops pueda arbitrar el partido? ¿En batidora? ¿En silbato? ¿O en corona? ¡Sí, en silbato! ¡Muy bien! ¡Sí, en silbato! ¡Muy bien! ¡Qué emoción! ¡El partido va a comenzar! Ganará aquel equipo que primero enceste tres veces ¿Entendido? Balón para Phoebe que se lo pasa a Katie Katie a Sara y... ¡Tanto para ellas! ¡Muy bien, niñas! ¡Erik saca! ¡Se la pasa a James! ¡James a victory! ¡Canasta para los niños! ¡El partido está que arde! ¡Hay un empate! ¡Sacan las niñas! ¡Sacan las niñas! ¡Fibby tiene la pelota y lanza! ¡Vaya tanto! ¡Espectacular! ¡Sacan los niños! Balón para Eric ¡Fibby se la quita! ¡Falta! ¡Ha sido falta de Eric! ¡Fibby tiene ahora la oportunidad de ganar el partido! ¡Vamos, Fibby! ¡Tú puedes! ¡Fibby se prepara para tirar! ¡Momentos de máxima concentración! ¡Tira ahí! ¡Ganasta! ¡Las chicas ganan el partido! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Ganasta! ¡Ganasta! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa, Phoebe? ¿Te has cansado ya de la pelota? ¡Ah! Tú lo que quieres es probar el patinete de Groobie. Está bien. Vamos a preguntarle si te lo deja un ratito. ¡Groobie! 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 ¡Hola, Groobie! ¿Serías tan amable de dejarle tu patinete a Phoebe para dar una vuelta? ¡Anda! ¡Le apetece mucho jugar con él un rato! ¡Así me gusta, Groobie! ¡No hay nada mejor que saber compartir con tus amigos! ¡Vaya! Phoebe le ha cogido el gustillo al patinete. ¡No te preocupes, Groobie! ¡Ahora mismo le pedimos que te lo devuelva! ¡Phoebe! 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 ¡Ahora le toca usar el patinete a Groobie! ¡Phoebe! 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 ¡Eso no se hace! ¡Hay que compartir los juguetes! ¡Es el turno de Groobie! ¡Hops! ¡Por favor, díselo tú! ¡A ver si a ti te hace más caso! Compartir los juguetes con tus amigos es muy divertido. Pero compartir no significa que solo sean ellos los que te presten sus juguetes Tú también debes prestar los tuyos No seas egoísta De esta manera los dos saldréis ganando porque tendréis muchos más juguetes con los que jugar juntos ¿Lo has entendido, Phoebe? Phoebe, eso no se hace Groovy, será mejor que juegues a otra cosa ¿Qué tal si tomamos un té con los amiguitos? Creo que el señor Teddy quiere un poquito más ¿Qué pasa, Phoebe? ¿Ya te has cansado del patinete? ¿Ahora quieres jugar a tomar el té? Tendrás que hablar antes con Groovy Antes no te has portado muy bien con él ¿Qué, Groovy? ¿Dejamos a Phoebe jugar? ¡Corre, Groovy! ¡Que se lleva a tus invitados! Oh, oh, Phoebe, ahora estás atrapada en la casita del árbol Solo Groovy puede ayudarte Pero como te has portado tan mal con él No sé si querrá ¿Qué hacemos, Groovy? ¿La ayudamos? Ya, ya lo sé Phoebe se ha encaprichado de todos tus juguetes Y no ha querido compartirlos contigo Pero a pesar de todo, Phoebe es tu amiga Y eso es lo más importante ¿No crees que deberíamos ayudarla? Niños, ¿en qué creéis que debería transformarse Groovy Para que Phoebe pueda bajar de la casa del árbol? ¿En un barco? ¿Un bote de champú? ¿O en un colchón hinchable? Sí, en colchón de salvamento ¡Vamos, Phoebe! ¡Solo tienes que saltar! ¡Bien! ¿Y Phoebe? ¿Dónde está? ¡Ah! ¡Ahí está! Phoebe, ¿no crees que Groovy se merece una disculpa? ¡Me alegra veros por fin jugando juntos! ¡No hay nada más divertido que compartir juegos y juguetes con los amigos! ¿Verdad que sí, señor Teddy? ¡Limpiemos la playa y no olvidemos reciclar! ¡Tengo una botella donde la tiro hecha de plástico donde la tiro Tengo una botella donde la tiro ¡Reciclemos la basura! El plástico va en el cubo de plástico El plástico va en el cubo de plástico El plástico va en el cubo de plástico ¡Reciclemos la basura! Tengo una lata donde la tiro hecha de metal Hecha de metal donde la tiro Tengo una lata donde la tiro ¡Reciclemos la basura! ¡Limpiemos la basura! El metal va en el cubo de metal El metal va en el cubo de metal ¡Limpiemos la basura! ¡Reciclemos la basura! El cartón va en el cubo de metal El cartón va en el cubo de papel El cartón va en el cubo de papel El cartón va en el cubo de papel ¡Reciclemos la basura! Tengo una jarra donde la tiro Hecha de vidrio donde la tiro ¡Reciclemos la basura! El vidrio va en el cubo de vidrio El vidrio va en el cubo de vidrio El vidrio va en el cubo de vidrio ¡Reciclemos la basura! La playa está limpia gracias a los niños La playa está limpia gracias a los niños La playa está limpia gracias a los niños ¡Reciclemos la basura! ¡Reciclemos la basura! Es noche de Halloween Nadie escapará Escucho pasos ¿Quién será? Veo un vampiro Veo un zombi Es noche de Halloween Nadie escapará Escucho pasos ¿Quién será? ¡Veo un vampiro! Veo un vampiro Veo un vampiro Es noche de Halloween, nadie escapará Escucha pasos, ¿quién será? Veo un fantasma Veo un fantasma Corre Veo un fantasma Mira Groovy, un huevo amarillo Mmm, qué delicioso Amarillo Groovy, ahora eres amarillo ¡Qué mono! Te queda bien Groovy ¡Huala! Otro huevo ¡Azul! ¡Azul! ¡Groovy, ahora eres azul! ¡Más huevos de pascua! ¡Azul y amarillo, juntos crean el verde ¡Como el brócoli! ¡Verde! ¡Vuelves a ser tú! ¡Groovy! Hace un día precioso para jugar todos juntos ¡Groovy! 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 ¡Mirad cuántos huevos sorpresa! ¡Guau! ¡Es demasiado bueno para ser cierto! ¡No podemos cogernos todavía! Porque primero tenemos que jugar al juego de la ruleta sorpresa ¡Hola conejito! Tenemos que hacer girar la rueda y coger el huevo del color que corresponda Pero hay que tener cuidado para no caer en la casilla sin huevo El conejito de Pascua nos enseñará ¡Gira la ruleta! ¡Oh no! ¡Va a parar en la casilla sin huevo! ¡Casi! ¡Azul! ¿Qué habrá dentro del primer huevo? ¡Es un precioso latito! ¡Te queda genial! ¡Vamos Groovy! ¡Es tu turno! ¡Estoy deseando descubrir tu color! ¡Gira la ruleta! ¡Rojo! ¡Tu color favorito! ¡Groovy! ¡Groovy! ¡Vale, vale Groovy! ¡Podemos practicar después! ¡Linda! ¡Te toca! ¡Gira! ¡Gira la ruleta! ¡Uy! 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 ¡Oh oh! ¡Pfiu! ¡Paró en el verde! ¡Oh! ¡Guau! ¡Un juguete Transformers! ¡Qué guay! ¡James! ¡Te toca! ¡Gira la ruleta! ¡Gira la ruleta! ¡Gira la ruleta! ¡No me lo puedo creer! ¡Un patinete! ¡Cómo mola! ¡Aaah! ¡Vamos, Vivi! ¡Te toca! ¡Buena suerte! ¡Gira la ruleta! ¡Bien! ¡Naranja! ¡Guau! ¡Un peluche de Animal Rescue! Cuando lo mojas, se muestra su verdadera forma ¿No te gusta? ¡Oh oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Groovy! ¡Groovy! ¡Ah! ¡Mua! ¡Ja ja ja ja! ¡Oh! ¡Sois monísimos! ¡Pero Tommy! ¿Qué estás haciendo? ¡No puedes coger un huevo porque sí! ¡Vamos! ¡No tengas miedo de la rueda de la fortuna! ¡Gira la ruleta! ¡Oh no! ¡Ha caído en la casilla sin huevos! ¡Pero no estés triste! No tendrás un regalo sorpresa Pero podrás disfrutar de un delicioso huevo de chocolate Y por supuesto, los amigos lo comparten todo ¿Verdad niños?